Entonces a trabajar, porque el día que debutes en la televisión, cantarás como nunca has cantado. Gracias, Javier. Con permisito, con permiso. Voy a avisar a la televisión, porque se me viene. Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte, por unos ojitos negros, negritos como mi suerte, me están quitando la vida, me van a causar la muerte. Me están quitando la vida, me van a causar la muerte. Si de día me camela, de noche no quieren verte. ¿Quieres decirme, serrana, que hace falta pa' quererte? ¿Quieres decirme, serrana, que hace falta pa' quererte? El día que tú me mires con cariño y sin desprecio, El día que tú me mires con cariño y sin desprecio, voy a decirte, serrana, lo mucho que yo te quiero. Voy a decirte, serrana, lo mucho que yo te quiero. Si de día me camela, de noche no quieren verte. ¿Quieres decirme, serrana, que hace falta pa' quererte? ¿Quieres decirme, serrana, que hace falta pa' quererte? Si de día me camela, de noche no quieren verte. ¿Quieres decirme, serrana, que hace falta pa' quererte? ¿Quieres decirme, serrana, que hace falta pa' quererte? ¿Quieres decirme, serrana, que hace falta pa' quererte?